En gran caso que no suba la gente que queda en la casa que quede nada afuera Ah, en caso? O pinzas que va a quedar... En gran caso que no quede para subir ahí, no hay pedo, pues el peso va a estar enfrente Entonces que hacemos, a ver Desde frente, dátela o bombar ahí Y en gran caso que no, quitamos la rampa y amarramos que quede allá, ya está cruzando atrás Pues parece que la cameta la libró, gente Nada más, eh... Las cabezas Dice mi tío que las cabezas ¿Cómo supiste que las cabezas están rápido? No mames, aventó el agua para arriba como motobomba En cuanto prendió, va? En cuanto prendió, aventó el agua como motobomba por arriba Causa de eso, de terreno Más hizo más grande el hoyo, pues en el depósito Ah, ok Más presión Con lo bueno que, ayer estaba un poquito preocupado, gente Pero no, ahorita está bien, nada más Vamos a cepillar las cabezas Cambia aceite Y todo, cambio aceite, sí, el aceite es cambio, pero... A ver, el problema, gente, que vamos a ver si cabe la pinche camioneta aquí, gente Porque está bien largota Y ancha A ver si cabe Mira la verga Que las queme, que las queme Mira, 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 el pinche tajo lo está moviendo para enfrente Ahí derecha, ahí derecha, dale Para allá, para allá Para allá, para allá No, no mucho, no mucho Ahí, ahí va Ahí mero, ahí derechito, güey, ahí no bajas la llanta ahí Ahí está, ahí está, ahí viene, viene Apenas cabe esta malota, gente Déjenle, le empujo Dale Sí, sí, va a caber, como un chingado, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Ata tope! ¡Ata tope! Hijo de su puta madre No duerme, Isidro No, que cuando ando durmiendo, güey La atajo, pobrecita Guache el animalón que va a ir jalando ahorita Hijo de su madre Adán Soto Apenas cúpula, vien chica, venetona, gente Aquí, gente, la atajo está bien chingón el clima Aquí en la rumorosa, eh Ya, me están tocando mudarme para acá mejor, fíjense ¿No hay pista de carreras aquí, güey? ¿No hay pista de carreras? ¿No hay pista de carreras? ¿Una carreterita donde pueden jugar carreras? Puro para arena, puro para racer o ¿Por qué ves? ¿Qué suave está aquí, loco? A ver, ¿qué? Se van a la... Hijo de su madre Algo bien, gente ¿Qué le hiciste? Sí, traigo todo ¿Eh? Ah, Simón, sí, hay que cambiarlo Ahí están, ahí están porque se quedó torada ahí la puerta Compártanos, gente Aquí les estamos mostrando las pinkies Isidro Aventura Tragedia Ah, ¿ahora? Necesitamos gato ¿No tiene un gato por ahí entre tus curiosidades? Es puro perro ¿Puro perro? Sí, gracias ¿Con rabia? Sí No, me loco Nunca había visto algo así, loco Subió su amar y se ranó la pinche Tengo hasta el suelo, güey Oye, carnal Yo se la llevo a Mexicali mejor, güey O no, mira Se lo dejas ahí en la... Tortillería de la Reina Ah, en San Luis Ah, Simón Ah, pues ese fue mi tío Ah, ok Ah Sí, sí, para nosotros Porque sí va a ser un chingo de... Sí, va a ser un pedote De show Oye, ¿sigue tirando agua o es la que...? Es la que le quedó ¿Es la que le quedó? ¿Qué? El agua está tirando No, es la que está tirando Porque se lo va a venir prendido el carro Ay, pa' madre Porque lo prende en el carro Sí, mon A ver, graba para ayudarle a amarrar a mi tío ¿A poco vas a accionar? A ver, platícale la historia ¿Cómo ibas de...? Hombre ¿Iba pasando y de repente? Iba pasando y de repente Le dije, mi hija Ay, no, no, esta esa cámara Es el que graba en YouTube ¡No! Está tirado Y luego me dice Pues, regresate Oye, pero ya habías pensado Que a veces me topabas, ¿no? Sí, pues cuando te miré Que todo de grande Que vinías para acá Dije, a veces me lo topo En la rumorosa De cuando regrese Y cuál fue mi sorpresa Que le tuve que hacer Hasta un paro Le hicidió No, pero en caliente El tío lo va a reprogramar, ¿no, tío? ¿O qué? Una pinche de reprogramación Que le aviente ahí Para en la tarde Anda quemando y ganta Para en la tarde Anda allá Ah, mira que bello Mira que bello Estoy haciendo amarrar Yo no voy a ir a la regala Los otros no No voy a ir a la que es el garaje Estoy bueno para amarrar eso, padre Por no verte venir En la poderosa Mira En la ceniza No, güey En esta que me preocupa Esta combinación Está medio extraña Voy a empezar Esta madre, güey Si, no, pues Un pinche dinosaurio Esta madre Y la tajo Ya no está en sus mejores momentos No Es más que Va a haber donación de órganos De allá para acá ¿Se me hace? Va a haber donación de órganos De allá para acá Ahí mero, tío Y el sombrero No se lo trajo, tío Chingado, pues Ah, sí El que se encontró tirado Ay, cabrón Ay, cabrón No, hombre Hasta qué hora llegaron Entonces, Isidro Allá, San Luis Allá Bueno, sería Estas son las piedras Diferentes que hay en mi tierra Neta Están medio aplacosas las piedras de aquí Miren el tipo de piedra que hay aquí Es un cuarzo Está mal, gente Aquí las Aquí están tirados por todo Por toda la La rumorosa, miren Eh Son las piedras que manejan aquí Puro cuarzo aquí Estos vatos Y va a estar bueno el tiro, loco Chale Y la tajo Si sale de esta la tajo, gente Neta que se va a valorizar más machines Y si la libra Porque está Eh Y va a estar bueno este tiro Va a echar el pinche animalón, gente Que va a jalar la La tajo Lo bueno que la libró el pick-up, gente Aparentemente, dice mi tío Que ahorita en cuanto lo encendimos Aventó el chorrón de agua para arriba Eso, ¿por qué lo hace? Porque se chingaron Está tapando la compresión hacia el regador Pues él lo está haciendo Es agua lo que está ventando Ah, es agua vaporizada Lo que te acuerdas que te dije Era como vaporcito Ah, sí, pero te dije Si subió la compresión del aceite Ya la libraste Si no subió la compresión A ver, ¿a dónde podemos llegar a comer unos taquitos? Aquí O algo sabrosón de aquí O así de cabecita O algo Algo light Pues vamos si quieres ¿Aquí es la salida? Sí Vamos, ¿a qué? Vamos, ¿a qué? Yo lo acompaño muy bien Arre, ah, pues vamos Vamos a ir Este cuarzo no hay pedo No hay pedo Las piedras que vienen ahí, gente Puro cuarzo Le voy a pasar el cavernáculo, gente Para que les arre todo lo sucedido A ver, vamos a Querían que hubiera grabación acá en el rancho Pues acá andamos Ay, cabrón, mijo Estás hasta la madre de seguidores 0.0 De seguidores Estrella 0.0 Bajo cero A veces por el clima Aquí donde andamos Algo bien, gente Aquí el clima, eh Una chulada Exacto Es más, ni en mi casa adentro Está con el clima ese Con la refrigeración prendida, eh Sí Está bien suave aquí Y se mira tranquilón Hace falta una gente como uno Aquí desmadroso Para que se Sí, para sentir eso A que se active la raza Aquí en Machine, gente Ahí viene el coloradón, gente Al parecer la libró el motorcito, gente La libra el motorcito Ya de ayer que Me dijo este carajo Le dije Ahora que la libre sea este Ahora que la libre el del atajo No, así la libra Con fe Hay que llegar muy lejos, dijo Vamos a Pues el picar ayer que Me dijo que había subido la compresión Le dije Subió la compresión del aceite Simón, ah Conejo Pérez Porque dijo que se le había ido Machín hasta abajo Pero pues era demasiado caliente Ahí está la montañita esa Ahí está la montañita esa Es como de cal Sí, es de cal Lo que te vayan sacando allá Sí Sí Y por aquí está que veníamos Mirando ahí por los cerros Miramos que andaban unos Dumpes sacando la tierra Ahí Dijimos que era cal Más o menos Miren, buenitas las casas Cabañitas Miren, fíjate que me gusta Para comprar un terrenito aquí Está bien No, no se mira Shukinai por acá Para estos rumbos Aquí no miro Ni una pinche gobernadora Lo que hay para mi rancho Gente Miro puros Arbolitos Y puras ¿Cómo se llaman? Esas mamadas Que comen las ardillas Ah, de los pinos No, ahí donde estaba Recargado tu carretes El cuarzo Ahí tenía Avellanas Avellanas Había avellanas Ahí Arbolitos de avellanas Y todo Aquí que neva Cada cierto tiempo Ya me estoy animando A venirme para acá Para llevar nieve Para allá Para San Luis Para que vendan Ahí los paleteros A ver si le bajan De precio Porque están bien caras Cabrón Vámonos 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 ¿Dónde es? Pues es acá Pegadito A las nubes Cabrón Yo creo Porque es arriba La rumorosa ¿Qué viene haciendo aquí El rango? La rumorosa La rumorosa Poblado la rumorosa Exactamente Pero arriba La rumorosa Exactamente El puro pinche Sin albur En la punta del cerro Dijo Ja, ja, ja Como aquí Acá este camarada Miren El del racer Ahí hizo el paro Ahí Es el Es el gps Que traemos El día de turistas Ahí cuando andan Por estos barrios Y todo Pues ahí miren Cuando miren El racer Ese lo paran Y sabes qué Pues déjame por ahí Ahí ese es El que se va a encargar El teje y maneje Aquí Guía de turistas Hijo Ahí está Mira Si escalera Mira Aquí Aquí hace la cal Aquí está Donde la procesan Aquí procesan Las piedras Las quebran Y todo Ya sale la cal Así que Si vienen a hacer Casa por acá Por el emplaste Ni se preocupen Aquí donde está La casa del abuelo Ahí está Miren ¿Qué hubo? La casa del abuelo La vi en varias partes O Ah Esta es la casa del abuelo Esta es la La cabaña La cabaña ¿Por qué no va a traer A comer este cabrón? No, para aquí Hice un tato Para comer aquí Unos días Aquí mero No tardan mucho Tomato No tardan mucho Tomato No son muy tardados No son muy tardados No son muy tardados De cuatro No, eso sí De cuatro o cinco horas Gente, no es muy tardado De cuatro o cinco horas No pasas de ahí Saludos 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 Aquí mándale Cumpleaños También al Isidro También Él le agarra Cumpleaños Ya dice Va a poner la segunda Pastelería Dos Ahí se los paso Gente, vamos a llegar A comer aquí A la casa del abuelo Definitivamente Es uno de los mejores lugares Para comer Porque yo he venido Exclusivamente He venido a comer aquí Desde San Luis Exclusivamente He venido a comer A este lugar Aquí está siempre el tío Gente, miren Ahorita lo traía puesto El güey Aquí en la casa del abuelo Y pues ahí está Ahí está la roja Gente Sí la libró Sí la libró Gente Sí la libró Lo bueno que la dejamos aquí Y no me la llevé Aquí está mi compa Que nos trajo Gente Vamos a desayunar Aquí en la casa del abuelo Y No, es otro pedo Es más No voy a cortar el video Gente Para que vean Qué perro No está aquí adentro Yo ya he venido Y es algo bien Este lugar Nomás que voy a regalar Discreción Porque no sé Cómo está el pedo Aquí Watchen nomás La acción Gente Watchen Lo que hay aquí adentro La gente Que no ha venido A comer aquí O las que han venido Pues se los recomiendo Un mil Grabaré a discreción No me arrues Gente ¿Y eso es que yo Cabernícola pues? Nada más Si cabernícola La gente No ha ido Una llave No hay La gente No hay Es un mil No hay Ya No hay No harán No hay No hay No Huele a madera, mira que chulada de Maestro Prieto. Huele a bosque, huele a cedro, cuidado gente, vamos a comer aquí con mi compa, compa muchas gracias por el parote la neta, se rifo algo bien, ahí las tortillas, como se llaman las tortillas de San Francisco, de Mexicali, mi pariente es el de la reina de San Luis, ahí es donde vamos a dejar el jalonzón ahí, pues ya está gente, vamos a ver qué le podemos hacer a esto, yo he venido a comer aquí unas cuatro veces gente, está bien bueno aquí, salen gente, nos vemos, muchas gracias, nos vemos ahorita en San Lucas, adiós. Adiós. Dice habla al 911, le robó una narca al canijo ese dice, que te la robaron, que mamo. Nos vemos gente, buena tarde. Adiós. Adiós.